Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El gerente de producto de EA, Kevin O'Leary, ha hablado básicamente del trailer que se vio anoche de... Uy, iba a decir de Bad Company 2. De Black Ops 2, y la verdad es que no ha dicho muy buenas palabras, siempre... EA le tiene un especial cariño a Activision, como podéis observar. Y dijo lo siguiente en un tuit, ¿no? Pobre Black Ops 2, te ves cansado, usted debe tomarse un año sabático y descansar. EA y Activision tienen un especial odio entre sus juegos, sobre todo el año pasado entre Modern Warfare 3 y Battlefield 3. Curiosamente siempre son los ejecutivos, la gente trajeada, la gente de negocios, la que suele hacer este tipo de comentarios. Los desarrolladores se llevan de puta madre, eso para la información de todos, se llevan muy bien, se llevan de lujo. Y ellos son básicamente los que promueven estas tonterías, ¿no? Siempre intentando meterse los unos con los otros y no dejar en paz nunca hacer a la gente lo que quiera hacer. Esto se ve cada día en todos los lados. Se ve en el mundo de los videojuegos, se ve en el mundo de la tele, se ve en el mundo de la prensa, se ve en el mundo de YouTube, se ve en todos los lados. Nadie deja tranquilo, nadie deja hacer a cada uno lo que le dé la gana. Y un mensaje para esta persona, yo no soy ni fanboy de un juego ni de otro, EA tiene como apuesta Medal of Honor Warfighter y yo creo que se debería centrar, debería centrar sus tweets en su próxima apuesta que es Medal of Honor Warfighter que me parece a mí que lo están dejando mucho de lado y no debería ser así, ¿no? Deberían dar caña también con trailers y cosas interesantes porque lo que se ha visto de Medal of Honor este año es totalmente penoso. La gente que es seguidora, muy fan de Medal of Honor, está quedándose muy asustada. De hecho, me llama a mí más la atención los DLCs que va a sacar Electronic Arts para Battlefield 3 como es Close Quarter que sale en junio que el nuevo Medal of Honor, la verdad es que todo hay que decirlo, es que pinta mejor un DLC de Battlefield 3 que el nuevo Medal of Honor. Bueno, o sea, no sé qué hacen, yo creo que se deberán centrar en vez de lanzar estas pullitas de mierda que no tienen sentido. Nunca tienen sentido y la verdad es que no hacen grande ni pequeño a nadie, ¿no? Lo único que hace es perjudicarle al mismo de su empresa. Bueno, recuerdo para alguien que quiera mirar algo de Medal of Honor, Medal of Honor Warfighter saldrá el 23 de octubre para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, eso hay que recordarlo, y Black Ops 2 el 13 de noviembre de este año para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Y bueno, nada más, no sé qué opináis de todo esto, la verdad es que es una lástima todas estas cosas y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!